Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos de nuevo a Space Engineers Y tengo un par de problemas, he metido el mod de los zombies lobos, voy a decir que los lobos Ese, por ejemplo que hay por ahí Deberían de ser zombies, pero no lo son Por lo tanto, a mi el mod de los zombies no parece que me funcione Así que es lo que hay Después tengo un segundo problema, que estos están, como podéis ver, los tengo a menos de 30 kilómetros Y eso me da miedo, porque ya sabéis que si están a menos de 30 kilómetros podrían venir en cualquier momento Aunque van a venir igual Y creo que tenemos las defensas bastante mal Esto está a tope, eso está bien Así que, eso por un lado Por otro, que me gustaría hacer Tengo ganas, mirad, veis, ahí está el lobo que no No se han convertido en zombies Mirad todos los que hay por ahí Por otro lado, tengo ya ganas y muchas de empezar a hacer la nave Y es justo lo que vamos a hacer, vale Para ello vamos a empalmarlo con nuestra base Vamos a empalmar, como son cubos grandes todos, los vamos a empalmar con nuestra base, vale Siempre y cuando tenga rejillas dentro, eso es importante, claro, efectivamente Y también creo que debería de empezar a hacerme un soplete mejor Por lo menos de un nivel superior o algo así Bueno, voy a poner aquí unos cuantos Algo así ¿No? La nave no va a ser No va a ser un Una bestia parda de estas gigantescas Ni mucho menos Va a ser una nave Más bien normalita O esa es mi intención Bueno, como siempre al principio no vais a ver nada Y mucho menos en En survival, vale La pregunta es ¿Debería hacerla en alto? Posiblemente sí debería de hacerla en alto La voy a hacer en alto, sí Creo que es lo mejor Creo que voy a trabajar mejor en alto Por si luego hay que poner algo por debajo Bueno, por aquí me sirve Vamos a empezar a hacer, no sé Aquí no puedo trabajar en simétrico, claro, ¿no? Me quiero imaginar Por cierto, voy a quitaros esto Que yo creo que ya no hace falta que lo veáis Ahí Eh... ¿En simétrico se puede trabajar? No, ¿verdad? No puedo trabajar en simétrico No, tío Es la... ¿Veis? Es que es una putada Es que... Es que no... No poder trabajar siquiera en simétrico, tío Esto va a llevar un trabajo enorme Pero bueno, no, ¿qué hay? Eh... La nave va a ser... Hombre, va a ser una nave grande Pero... No gigantesca ¿Vale? No va a ser gigantesca De hecho, seguramente hoy no nos va a dar tiempo Seguramente ni hacer Más que una especie de pasillito Para... Para... Pero para de contar O sea, ¿eh? En verdad no nos va a dar tiempo a hacer nada Porque... Es que... No creo que tenga ni materiales para ello Eh... Bueno, a ver Tengo una idea sobre qué es lo que quiero hacer Vale Voy a mirar A ver si en el F-10 Tuviese una... Una de las naves Porque... Me gusta mucho la Pigeon La Pigeon Como caza Me gusta mucho Y me gustaría que fuera una especie de Pigeon O algo así O algo parecido Como un caza grande Me gustaría que fuera de ese estilo Entonces yo creo que no tengo ninguna por aquí Simplemente lo que quería Para que me entendáis Es sacarla en creativo Dejarla ahí posada Para que yo pueda fijarme en cómo es la nave Pero sin utilizarla y sin nada ¿Vale? Y cuando termine de construir la nave Pues después la elimino Sin quedar... Ya os digo Sin coger absolutamente nada yo Entonces yo no sé si tengo alguna por aquí O voy a tener que... O voy a tener que... Que pillar alguna otra Seguramente voy a tener que pillar alguna otra Vale, pues no, no la tengo chicos No la tengo ¿Vale? Entonces, básicamente Tienen que ser impar Diría yo Es decir, o lo hago de 3 O lo hago de 5 De ancho ¿Vale? Lo de impar es para que me quede en medio Un cuadro ¿Vale? Para guiarme yo con un cuadro Es decir, aquí ahora mismo tendría Para la... Uno a la izquierda y uno a la derecha Pues con 5 tendría 2 a cada lado Y creo que la voy a hacer de 5 Porque... Una cosa es que sea pequeña Y otra es que sea diminuta Y ahora veréis por qué Ahora sí Solo voy a hacer una plataforma Ahora mismo chicos No... Yo os digo yo Se vienen capítulos Hombre, se vienen capítulos Voy a tener que minar Lo sabéis igual que los de yo O sea... Eso... Eso no puede faltar nunca A ver cómo vamos de botella 50% Venga, relléname ahí Vamos a tener que minar Pero vamos 100% Bien La nave que quiero hacer Yo creo que ya os lo he dicho Pero consiste en... Una nave de peso Lo más ligero posible Va a ir a hidrógenos Con dos circuitos de propulsión diferentes Una modo navegación Y otra modo turbo Por si se necesita para cualquier cosa O simplemente para aterrizar O despegar Solamente va a ir a baterías Por lo que viene a necesitar Mucho más espacio También Así que esto puede ser Un jaleo bastante grande Bueno Tenemos ahí una señal Pues... Lo primero es lo primero, ¿no? Vamos a por esa señal Pues aquí estamos, ya Ya tenemos aquí esto A ver A ver si tenemos suerte Nos dan algo de centillo No me deja acceder Tú sí me dejas acceder Vale Y me dice que me peine Un poquito además Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye Por Dios Tío Que yo quería cogerte Las cosas de dentro Pero frénate Muchacha Ay Dios No parece que quiera Me va a llevar Toda la ladera De la montaña Abajo Ahí se ha quedado Ahí se ha quedado Sí se va a quedar Quieta 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 Y bastarda No, acceso no de negado Pues a las malas Venga A ver ¿Qué tienes? Mira Hombre, a ver Mira Tampoco es que sea esto No Vale, pues nada Vamos a seguir con lo nuestro Lo que se iba diciendo La idea Ya están las 5 ¿No? Sí, la idea es dejar Que sea impar Para tener un pequeño pasillo Yo que recorrer Y básicamente Vamos a meter aquí Muchas cosas Muchas cosas A ver Necesitamos Un tanque de oxígeno Sí, pero solo uno Necesito un tanque de oxígeno Un generador de oxígeno Esto me lo voy a colocar Pero creo que no lo voy a necesitar Y luego tanques de hidrógeno Evidentemente ¿No? Tanques de hidrógeno por aquí Y los Largos Y los cortos Bueno, en verdad Esto podría haberlo Quitado Vale Pues vamos a empezar Poniendo Madre de mi vida ¿Pero cuánto ocupa esto? Caya, calla, calla Que yo pensaba que esto ocupaba menos Vale Ocupa la misma vida Es un hecho O sea, me deja No, pero ¿esto qué es? ¿Tres me ocupa? Empiezo a ver la nave Empiezo a ver la nave Más grande De lo que yo pensaba Más grande De lo que yo pensaba Empiezo a verla Vale, cinco Vamos a probar con No me queda otra más que hacer así Esta sería una sexta Esta sería una séptima Vamos a ver Tendríamos Un pasillo Uno, dos, tres Madre mía Madre mía Madre mía de mi vida Vale Bien Necesitamos Mucho hidrógeno Muchísimo Pero muchísimo Porque Solo vamos a llevar hidrógenos Entonces Necesitamos Muchos tanques de hidrógenos A su vez Vamos a necesitar Mucho hielo Y ya sé que esto es un problema Que en un futuro Lo podemos rediseñar Ya venimos a ver Pero esta es la idea Que yo quiero hacer Actualmente Vale Madre de mi vida Fijaos lo que os digo Es que se me gasta El metal Se me gasta Solo de hacer esto Ya veréis Tenemos siete No quiero hacer la grande Ya os digo Pero me está obligando Otra señal Pues ahora la cogemos también Bien hombre Claro que sí Sería esto Entonces Uno Dos Tres Necesitamos otros tres Uno Dos Y tres Si veo que no es viable Cancelo Lo que yo pensaba hacer Pero Me dolería mucho Me dolería mucho Porque es lo que yo quiero hacer A ver Aquí pueden ir más Tanques de hidrógeno Vale Y si los Tum Espérate ¿Los estoy poniendo mal? Tío Los tengo que poner tumbados Si os pongo tumbados Me ocupan menos Que gañan que soy O me ocupan lo mismo Me ocupan lo mismo Vamos a hacer una prueba Y este Lo ponemos En alto Si No me pegan tirones Si ocupan lo mismo Da igual Como los coloques En verdad Pues Vale Si ocupan lo mismo Ocupan lo mismo Vale Bien Tendríamos ahora mismo Cuatro y cuatro Ocho tanques de hidrógeno Y ya me parece La nave grande así O sea Esto a mi ya me parece grande Y hay que colocar Todo lo demás Sacarle alas En fin Vamos a recargarnos Y vamos a Por ese Por ese señal ¿No? Por ejemplo Voy a dejar esto A ver Vámonos Bueno Pues aquí está esto Una idéntica a la otra ¿Cómo que haces eso denegado? Ahí ¿Qué me das? Oye tío Dame algo Hombre No seas Date quieta Hombre No Date quieta Muy bien Vale No Proceso denegado Hostio Ya está Mira que yo no quería hacer esto Pero me obligan tío Ya me llevo Ya me llevo lo que hay dentro Y nos vamos Vale Sinceramente Ya solamente con estos tanques Ya me parece la nave grande Vale Tengo que estirarla más Me guste o no me guste Porque hay que colocar más cosas En el espacio de las alas Que vendrían por el costado Podríamos también hacer otras cosas Hay que ampliar Hay que seguir ampliando Porque hay que seguir colocando Cosas como por ejemplo Los escudos El war drive Un tanque de oxígeno Es que estas son las historias Tío Que chisela más tío A ver En las alas me pueden caber cosas Yo creo ¿no? Es decir Vamos a poner Un ejemplo Las alas me vendrían Hacia aquí Desde atrás Me ven Hacia aquí ¿No? O sea A ver No va a tener Ni hangar esta nave Os lo digo No va a tener seguramente Ni hangar Le ponemos un pincho Donde llevaremos Una minera pequeña Y ya está Y además Tengo la intención Que yo no sé Si lo haré o no De ponerle en el morro A esta nave Un taladro Para que él mismo Pueda coger hielo Sin necesidad De desplazarme Bueno a ver Claro Aquí vienen las historias Vamos a ver Cinco Evidentemente Yo esto lo puedo Poner aquí Es obvio Vale Pero después Ahí no Calla Esto vendría aquí Si podría ¿No? Si podría No Por favor La tela No Ay Dios Bueno no sé si entendéis El rollo A lo mejor No tan empicado ¿Vale? Pero bueno Esto es una simple prueba Que estoy haciendo Para Para Pero no Esto aquí no Yo aquí dentro Poco me va a entrar Bueno ya veremos A ver Cómo hacemos El tema De las alas Lagazo Ya veremos A ver Cómo hacemos El tema De las De las alas Lo que pasa Es que en el mismo Sitio de las alas Me gustaría Aprovechar El espacio De dentro ¿Me entendéis? El espacio Que lleva Dentro Para Para no ampliar Más la nave De lo necesario O sea Si esto me sirve ¿Por qué quiero Hacerla más larga? No tendría sentido Ahora vamos a hacer Una capa más Porque necesitamos Vamos Es obligatorio Hacer otra Seguir haciendo De esto Porque por algún lado Tenemos que entrar Yo no sé Con ocho Con ocho De estos Igual es poco No sé La verdad es que Me queda impresionado No me acordaba Que eran tan grandes Sinceramente No me acordaba Que eran tan grandes Si ponemos este ¿Qué tal quedaría? Tío Creo que así Quedaría algo mejor ¿No? Creo Si tiene pinta De que así Queda un poco mejor Eso ahí Ahí no Lo he hecho mal ¿Verdad? Lo he hecho mal Sí, sí, sí Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Claro, es que no va aquí Tío Esto debería ir Debajo de este Vale Así iría mejor ¿No? Creo Sí, así va mejor El ala Luego rellenar Pues Una buena parte De esto Así ¿Y aquí qué podríamos meter? ¿Cómo es de grande El tanque de oxígeno? A ver Porque sé que los Los escudos Sí son grandes O sea Poca broma A ver Eh ¿Dónde está? ¿Ocho? No ¿Siete? Vale El tanque de oxígeno Yo creo que sí me cabe Dentro del ala Yo creo que sí Yo diría que esto Me entra Pero además Mira tú Solo quiero uno En verdad No quiero más Aunque podría poner Otro simétrico En el otro lado Si tuviera Si pudiera construir En simétrico Maldita sea Esto es una mierda Hacerlo así Os lo digo de verdad Claro Que luego Ponte tú a hacerlo Ananites Flipas en colores Pero esto Hacerlo así Es una mierda Con un soplete Tío Todo esto O con una nave A lo mejor me hago una nave Tío Porque es que Uff Poca broma ¿Eh? Hacer esto Le puedo poner la entrada Por debajo Le puedo poner la puerta Por debajo Subo y listo O se la puedo poner Por un costado Que es lo que yo quería Vale Vale Bueno Más o menos Vais viendo el tema Como lo quiero Esto Lo iré estrechando No va a ser Un ladrillo Así O sea A partir de ahora He dejado aquí Un espacio A lo mejor Incluso empiezo A quitar ya Porque lo que es Habitáculo Eh Útil De poder Andar Tengo dudas De que vaya a dejar Algo Sinceramente Y posiblemente Pongo una cabina Grande Y ni siquiera Bueno Ya veremos a ver Es que Tengo muchas cosas En la cabeza Vale Habría que ponerle Luego los Los motores Bueno La propulsión Esto estaría Todo conectado Correctamente Entre ellos Y eso También Esto de aquí Estaría conectado Allí Vale Ahí no habría que Tirar tubos De nada Ahora bien Como de grandes Son los escudos Venga Small shield No no Largue shield Dame Dame el largo Si el capacitor Y Y si el flux No sé Si esto lo controláis Gente Os pediría Que me lo dejarais En comentarios Porque No sé Cuál No sé que hace el capacitor Y no sé que hace El flux coil Vale Pero sé que Se desconecta Al generador Si sois tan amables Pues Estaría guay Vamos a ver Cinco Lo que os decía Esto es enorme Pero enorme De pelotas Pof chaval Es decir Es que Que no se me pase Ni por la cabeza Hacer O sea Es que Ni por la cabeza Se me puede pasar Hacer Dos Tiene que ser Solo uno Vale Esto me ocupa aquí Lo que no está escrito ¿No? Sí Además Necesita espacio Ahí por favor Sí Necesita su espacio Vamos Hombre Por el amor de Dios Te puedes poner bien Y tal Es tan amable Sí Bien Tendríamos En un lado Hombre A ver Puedo poner otro Aquí Sí No había No veo Por qué No Pero que esto Fijad lo que cuesta Estáis viendo ahí ¿No? Estáis viendo lo que cuesta Esto Podrían ser Los escudos Todos esos cuadrados Van rellenos De los otros O a lo mejor Mira otra Ay mira Estoy puesto mal No, no está bien Mira otra pregunta Para los que lo sepáis ¿Llevar dos Merece la pena? O sea En realidad El trabajo De llevar dos Me va a hacer El doble De trabajo O O Ni pa jote la idea Porque yo Os lo digo Ni pa jote la idea En un principio Voy a poner uno ¿Vale? Venga A ver Conéctate ahí 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 Voy a poner Un lado de cada Todo entero Y ahora el otro Siete Por un lado Pongo de uno Y por el otro Del otro Así Esto creo que Me va a ocupar Un cuadro En cada lado Me cago en la madre Del cordero Aquí ya me está jodiendo ¿Ves? Aquí ya me está jodiendo Eso Y aquí también ¿No? Tío ¿Dónde coño Pongo los escudos? En serio Los escudos Va a traer tela Igual que va a traer tela Esto Ocho No sé si ocho Tanques de hidrógeno Van a ser suficientes A ver No quiero hacer un mondongo O sea No quiero que sea algo gigante Es más Considero Fijad lo que os digo Yo creo que pasa Creo que todavía sigue siendo Viéndolo así Parece todo muy compacto Es como una placa base Mira Vamos a ir a por esa señal Creo que Que de momento Más o menos Estoy consiguiendo No excederme demasiado Porque os digo Una y mil veces No quiero una nave grande ¿Dónde está? Señal Hola ¿Y la señal, tío? Ah, que la he quitado Coño Vamos a por ella Bueno, ¿qué? ¿Me vas a dar en el capítulo De hoy Algo? ¿O qué, macho? Porque Vaya tela, ¿eh? Bueno, mira que bien Ole tus huevos Ole tus huevos Manolete A ver Hombre ¡Glamour globes! ¡Ja, ja! Me lo voy a poner Lo sabéis, ¿verdad? Que me lo voy a poner Lo tenéis claro Vale, vale Pero ahora mismo ¡Rositas! Mira, mira Eso Mira el esqueleto De nuestra futura nave ¿Eh? Vamos a ver Eso pa' ti Tú me das No sé, dame 100 Relléname ¡Glamour globes! ¡Ay, Dios! Que son azules Mira eso Mira ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira esos guantes Tú Oye, ¿no me dejas Hacer más zoom O qué? Eres un bastardo Llevo un popurrí Que flipas Mira eso, loco Vale Venga, vamos a seguir Un poquito más, chicos Y lo vamos dejando Eh Creo que puede estar bien Ponerle un ala Incluso un doble ala En pico ¿Vale? Rollo Especie de V También podría quedar bien Pero bueno Vamos a centrarnos en esto Aquí tengo un problema grave Porque aquí Como veis Esto ocupa un bloque Y aquí me ocupa otro bloque El pasillo central Lo perdería Para poder Bueno, en verdad Esto puede ir cerrado Hombre, a ver Si puedo ponerle una puerta A lo bonito Lo pondré bonito Pero también pensad Que aunque yo ponga aquí una puerta Y pueda caminar por aquí Aquí No puedo ponerles ni un cristal Ni les puedo poner nada Porque ocupa un bloque Absolutamente todo ocupa un bloque Tendría que venir esto a pelo Básicamente A pelo Total Lo que pasa que Claro Esto va a traer más Guasa De lo que yo pensaba A ver Creo que Creo que Hay que aprovechar El hueco de las alas Va a ser hueca La nave Completamente No me voy a volver loco A reforzar Para eso tiene los escudos De energía Y si hay que huir Se huye O sea No No pasa nada El problema que tengo Es Que es Es que Es este tío Lo puedo poner encima Lo puedo poner debajo Pero no quiero que se me vaya la nave De De alta Ni de ancha Ni de alta Ni de larga Es tan difícil meterlo todo Y mirad Que solo hemos puesto dos mierdas A ver Vamos a hacer objetivos Vamos a hacer objetivos Vale Ahora mismo la nave Yo creo que es incluso Algo pequeña Podemos Siendo objetivos Es que igual me quiero pasar Igual me estoy pasando De tamaño En cuestión de que es muy pequeña Y no olvidemos Que es una nave grande O sea Partiendo de esa base Vale Refinería Tiene que llevar una refinería Un horno de arco Un ensamblador Eso lo tengo clarísimo Porque En esta serie Mi intención es No hacerme ninguna base Este cuadrilátero Bueno Las baterías Ay Dios Ay Dios Acordaos que quiero que la nave funcione Completamente Con energías renovables Quiero que Que la nave funcione Con baterías Y tendrá Algunos Generadores pequeños Le pondré algunos Auxiliares En caso de necesidad Que por lo menos Nos den oxígeno Y podamos movernos Con la minera Volando nosotros O lo que sea Vale Pero en un principio La nave No No va a llevar No No va a llevar Nada No es que no No es que vaya a llevar A dejar de llevar Es que no Que lío No se como poner Me estoy rayando Vale Os voy a explicar Por que Me he querido Meter aquí Y creo que Estoy pensando Que es un error Porque Me he querido centrar Como os he dicho En un impar Para tener Un centro Y que me quede Todo simétrico En los lados Si lo pones par En algún momento Te va a quedar Asimétrico Entonces Me he puesto He dicho Venga Vamos a dejar Este pasillo mismo Por ejemplo Pero esto Yo creo que Lo voy a cerrar O sea Ni siquiera Vamos a poder Mirar aquí Porque este control Ya lo tenemos Reflejado ahí abajo Me pone H2 Eso es el hidrógeno De la nave Y aparte Le pondremos Algún monitor Donde podemos Controlar Todas estas cosas Hay que meter Un jump drive Hay que meter Eh Hay que meter Un jump drive Hay que meter Eh Los escudos En algún sitio O incluso Ahora mismo Donde están Que me gusten más Yo diría Que para ser Una nave Que va a ir A hidrógeno Nada más No va a tener Ninguna otra Forma de propulsión Solo va a llevar Hidrógenos Va a ser un Bugatti Estoy convencido De que Estos 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 Van a ser Pocos Creo que Voy a abrir Creo que Por detrás Voy a ponerle Otros Dos más Yo creo que Voy a poner Otro más Vamos a ponerle Diez Dos Tres Vamos a ponerle Diez Y aún así Empiezo a A pensar Que es poco También Si fuera Los hidrógenos Si fueran Para Únicamente Un Pues Para Aterrizar O para Un impulso Entonces Incluso con Uno o dos Tanques Tendríamos de sobra Pero es que La nave Va a ir Full Hidrógenos No tiene otra Forma de propulsión Eso quiero que os quede Bastante claro Por lo tanto Esto hay que cuidarlo Lo que más Ahora mismo Ahora mismo Esto es lo que Hay que cuidar Más que nada Ahí va uno Aquí iría Al otro Tenemos Diez Tánques De hidrógeno Tenemos A ver Diez Tánques De hidrógeno Un comienzo Del ala Que bueno Esto ha sido Un ejemplo Aunque ya os digo Tengo que cogerme La pigueon Metérmela en creativo Posiblemente Para el siguiente Vídeo lo haré Me la pondré Por aquí Mismo Me la voy a poner Solamente posada Para que yo pueda ver Como es Porque me gusta Mucho ese diseño Y más o menos Copiarla Un poco En medida De lo posible Con Personal En esta otra nave Grande Después Simplemente O la dejamos Aquí abandonada O la elimino Con el creativo Y no pasa nada Voy a guardar Me refiero Lo justo Vale Tenemos un tanque De oxígeno Ahí Que creo que es Más que suficiente Habría que empezar A mirar Claro Tema tubos Necesitamos Un sitio Bueno El tema tubos No me preocupa Porque puedo ponerle Dos de alto Más O sea Puedo usar Uno de Puedo usar Perfectamente Este Este le puedo utilizar A ver si me explico Estoy Estoy Este le puedo utilizar Para poner tubos Y encima El techo ¿Vale? No sé si me entendéis Vaya tú que bien Me encantaba eso ¿Vale? O sea Así La parte de abajo Serían Para los tubos De conducción De todo lo que Necesita la nave Y la parte de arriba Sería De De techo Vale Es que estoy Dándole vueltas Me gustaría mucho Chicos La verdad es que Me gustaría Mucho que participaseis Aunque fuera Solo una vez Conmigo En el diseño De esta nave Ya os he explicado Todo lo que Necesitáis saber Para el funcionamiento De esta nave Y podéis Participar De diferentes maneras En cualquiera De ellas A mi me va a ser Mucha ayuda Porque Así me dais Más ideas De De como hacer Las cosas Bien Podéis Poneros a jugar Vosotros Y empezar a diseñar Una nave Como Splatkan Creativo mismo Por ejemplo Con los valores Que os he dicho Full hidrógenos Con Con el diseño De la Pigeon Aproximadamente Con un pequeño toque Personalizado Pero de ese estilo Full baterías Y Y podéis hacer Fotos Mandármelas por Twitter O Subirlas al Discord Si es que no estáis Ya en el Discord Todo eso Podéis hacerlo Vale gente Yo lo dejaré Por aquí Ha sido Ya os digo Un pequeño Una pequeña introducción Bueno la verdad Es que hemos hecho A ver Es una mierda Como hemos hecho esto Pero Vosotros pensar No puedo continuar Cuando diga Esta capa de la nave Ya no va a llevar Absolutamente nada más Esta capa Es la que nos vamos a poner A soldar Y después La de arriba La del lado La de abajo ¿Por qué? Porque si no Luego yo no voy a saber Donde van las cosas Es como estar en creativo Ponerlo en un este Y ponerte a soldar Eso no mola En definitiva chicos Lo dejaremos por aquí Darle un buen like Si os sigue gustando Space Engineers Se vienen bastantes capítulos Y os digo Bastantes Por no decir Muchos capítulos De la construcción De nuestra nave Base Y todo En uno Que va a ser Esta De un tamaño Limitado Con muy poco peso Tocará ir a minar Todo eso Lo vamos a ir viendo Poco a poco En bastantes capítulos Esto me va a llevar Mucho tiempo No tengo No tengo el nanites Lo tengo Pero no tengo los materiales Para hacerlo Así que Voy a intentar Hacer la mano Y ya sabéis Que para mí Es todo un placer Que voy a contar Que lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el video